Bienvenidos al curso de nivelación para niños y niñas de nivel primario. ¡Miguelito! ¡Hola amiguitos! Hoy aprenderemos muchas cosas de matemáticas y comunicación. Elaboramos videos educativos de matemática, comunicación, personal social, ciencia y ambiente. Los videos ofrecen la oportunidad de aprender de manera interactiva y divertida, desde historia hasta ciencia y tecnología. Tenemos una amplia variedad de temas. Nuestros videos están diseñados por expertos en educación, para que los niños aprendan de manera efectiva, además de potenciar la creatividad y la atención. Ahora vamos a ver en cuánto aumenta. ¿Qué me dicen? ¡Muy bien! Rosita, en nuestro viaje a Puno nos demoramos en llegar, porque como hacía calor, el camino estaba mojado. Dividido entre 3 es igual a 4. ¡Muy bien! Ahora te toca a ti seguir practicando. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos! Innovación y tecnología de vanguardia para la educación.